12 detenidos y más de 60 investigados en Grecia por presunto tráfico de bebés. La policía de Tesalónica desmanteló una red criminal que vendía niños recién nacidos. Con esta práctica, la banda, una de las más grandes y mejor organizadas de Europa, según las autoridades, se habría hecho con una suma de hasta 500.000 euros. Los niños eran tomados de mujeres búlgaras en situación vulnerable y vendidos por unos 25.000 euros a parejas griegas. Descubrimos un total de 22 casos de adopciones ilegales y otros 24 casos de venta de óvulos, explicaba el jefe de policía de Tesalónica, Andonis Sitsis. Seguimos procesando los datos digitales que tenemos, lo que significa que el caso aún no está cerrado. La policía informa de que la banda estaría presuntamente dirigida por un abogado griego y un obstreta o tocólogo encargado de reclutar mujeres embarazadas a las que pagaban hasta 5.000 euros para que les dieran a sus hijos nada más nacieran. La operación se llevó a cabo tras una larga investigación llevada a cabo por la policía griega en colaboración con Europol. 66 personas relacionadas con el caso están siendo investigadas y no se descarta que el número de niños vendidos aumente sensiblemente. 0 de 2 0 de 0 de 2 3 6 7 18